El 24 de mayo de 2018 Empecé una gran serie en el canal titulada Retos en Fortnite A partir de esa fecha he ido subiendo challenges Cada vez más y más difíciles Y entre todos esos challenges está por ejemplo El de ganar sin utilizar curaciones O por ejemplo el de ganar una partida sin recargar Y en el día de hoy me planto ante el reto Más complicado que he hecho hasta el momento Que se titula de la siguiente manera Prohibido editar durante toda La partida, pero y exhal Que tiene esto de complicado, yo soy una de esas personas Que cuando estoy jugando una partida y pone Un techo o un suelo o una pared Siempre estoy constantemente editando Esas construcciones, por lo que si me quitas La opción de editar me va a costar mucho Llevar a cabo esa partida, así que no me rollo Mucho más y si crees que suba el siguiente challenge Este video tiene que llegar a los 10.000 likes Así que tú, el que está escuchando esto Deja tu like, como sé que mientras voy a estar jugando La partida me va a salir solo del corazón Lo de editar, voy a quitarme la tecla que tengo Asignada a la edición de construcciones Para que cuando le dé no me salga lo de editar Perfecto Hoy vengo con ganas de matar Y hacerme quiz Y aunque no pueda editar voy a ir a Pisos picados Estoy loco, lo sé Corredera azul, corredera azul, corredera azul No sé por qué Hay veces que siempre empiezo Con una corredera azul No lo sé Me ha parecido ver muy poca gente caer en pisos Pero no pasa nada Porque los que hayan caído Van a morir Vale, aquí hay un tío de abajo Aquí hay un tío de abajo Mira, 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 mira ¿Lo mato con la lapa? No, no le he pegado ni una a tú ¿Qué malo soy? Vale, mordo Tú estabas así con la dinamita en la mano Y justo cuando le iba a tirar Lo he matado Vale, por 150 Bastante bien por ahora Los problemas van a llegar Cuando estemos en un pop Ya verás qué risa Cuando lo podáis dar Ya verás ¡Ay, qué rico, chico! Vaya paz Madre mía Tú, es que Voy tochetado ya Mirad, francotirador Fusil, escopeta Madre Vale, me viene un tío Me viene un tío Me viene un tío ¿Lo mato con un escopio? ¿Qué me dais? Madre mía, tío Pobre chaval Que a lo mejor Empecé a jugar ayer Me ha dado pena Me ha dado mucha pena, tío Había descubierto A cómo sacar el periódico Hoy Justo lo he matado Me siento mal, tío Me siento verdaderamente mal Pobre chaval Si le meto un francazo a esos Compro un chupachito de fresa Cada uno ¡Qué falsedad, tú! ¡Qué maldita falsedad de juego! Si le meto un francazo Os compro un chupachito de fresa Cada uno Si lo mato El francazo Os compro un chupachito Os lo prometo, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué pena! Se habéis quedado sin el chupachito de fresa Si le hubiera metido el knockoff Os hubierais conseguido un chupachito Pero como no No le da la bala Pues... Me cago en mi vida Por ahora todo bastante bien Pero lo malo va a ser Cuando esté en medio de un papel La impotencia que voy a tener en el cuerpo De no poder editar una pared Un triángulo O una escalera Se están disparando Se están disparando Mirad aquí Vaya PvP Espérate, quédate quieto Madre mía Después hay uno en la montaña Vale, hay tres tíos ahí, ¿eh? ¡Buah! Casi le doy, tú ¡A por ellos! ¡Oe! Vamos, exhala Tú puedes Vale, los tenemos aquí Los tenemos aquí Los tenemos aquí Ojito Vale, fácil Vale, muy fácil Muy fácil Muy fácil Perfecto Si intentamos evitar Entrar en PvP Mejor Porque como no voy a poder editar Va a ser una cagada muy grande Luteamos todo esto Bastante chillos No hay más enemigos Creo que por ahí arriba Donde el cañón hay más gente Vamos directos Vamos directos por allá Contar, 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 contar ¡A quién se le ocurre Quedarse quieto ahí! ¡Tonto! ¡Qué eres tonto, hermano! Vale, nos quedan los enemigos Por aquí, ¿eh? Voy a intentar lutar Al pavo este rápidamente Vale, boloncho Boloncho, boloncho ¡Ahí! Luteamos rápidamente Tu bazooka lila Que llevaba a este tío Igual que yo Tranquilos Vale, PvP No quería esto Pero bueno Vamos al PvP Exhalo edites Exhalo edites Bueno, tampoco puedo En verdad Lleva una Vale, muerto Me queda el otro Tú, tú No puedo, ¿eh? No puedo O sea, sin editar No puedo No puedo Mi cuerpo no puede Buah, tú Me podría haber matado ¿Habéis visto? Ahí no podía editar La rampa Y casi me muero Por culpa de eso Vale, 100 Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte Muerte, cabrón Vale, perfecto Uno menos Buah, este chaval Ha apurado demasiado Tú viene la zona Viene la zona No me quiero morir Viene la fucking zona No me quiero morir Chavales, se me ha pirado demasiado Se me ha pirado la maldita cabeza ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Vámonos Vámonos, vámonos Buah, como no llegue Me rayo Como no llegue Me rayo Vale, nos metemos En la zona Nos metemos en la zona Tranquilidad, tranquilidad Vale, vale Lo hemos hecho bastante bien Porque si no hubiera cogido El boloncho Hubiera muerto 7 kills 50 de escudo 74 de vida Nos acabamos de sacar el nepe Sin poder editar Ojo, cuidado Y seguimos vivos ¿No se ha suicidado? Vale, perfecto Tú Vaya sacada de nepe Tremenda sacada de nepe Loco Dios, es que me la estoy sacando Vale, tranquilo Looteamos todo y nos vamos Looteamos todo y nos vamos Chavales Hay que irse Tres lanzaderas Dios, tú No sé ni cómo sigo vivo Tengo fogata Perfecto Vale, nos cubrimos aquí Epiquísimo Chavales, epiquísimo Me dices que te hago un challenge Sin editar Yo te lo hago Sin ningún problema Nos quedan 10 enemigos Vamos bien de vida Llevamos bastante kills Bastante contento Con la partida Pero hay que aguantar Y yo creo que lo más difícil Va a ser El final de la partida Se me ha pirado Se me ha pirado Tú Se me ha pirado Demasiado Vale Eso, roto Tú, que tengo aquí abajo Uno, creo Hay que no puedo evitar Buah, tú El salto ese Me salva la vida Vale 120 menos Está una balita Está una balita Está una balita Es malo, es malo Es malo Tú, pero ¿Cómo le queda escudo a un este? ¡Hombre! Vale, perfecto 20 de gestos con la escopeta Ojo, eh Ojito Lo nunca he visto Vale, looteamos tranquilos Esto para mí Esto para mí Esto para mí Nos quedan los últimos cinco de la partida Y yo aquí de chill Como Pedro por su casa Nos vamos a la zona Estamos en la zona Quedan cinco enemigos Nueve kills Ciento cincuenta de vida Este challenge Se cumple Estaremos en la zona Tres Dos Uno Por un pelín Por un pelín Por un pelín, bro No me lo creo, tú Vaya puta deliciada, loco Parezco hackerito No, 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 no ¿Qué está pasando? Sacada de nepe Sacada de nepe Nos queda el último de la partida Chavales Vamos a lootear esto tranquilamente Bro, bro, bro No me lo estoy ni creyendo Ni yo Este fusil es Lo mejor de lo mejorcito No me gustaría entrar en PvP Porque no puedo editar Lo más complicado de la partida Es ahora No quiero intentar entrar en PvP Porque no puedo editar Y como pase eso Me voy a cagar en mi vida Una bala Una balita Una balita Una balita Una balita Madre mía Tú una bala Una balita Vale, cuidado Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Rito Completado Vamos Madre mía chavales No me lo estoy ni creyendo 12 kills Sin editar Durante toda La partida Así que chavales Si os ha gustado el video No olvides de comentar El botón de like Suscribiros si no estáis Muy importante Activar la camarita Y nos vemos En el próximo video Adiós Es el plug Vengo con Exal04 Los videos más guapos Para tu PC compacto En internet No podemos tener contacto Y aún así os reparto Si muero Renazco Ponte los cascos Y que el sonido suba Por mucha rampa Que haga jamás Llegas a mi altura No es under Es hit crown O bien construir Estaba tranquilo Hasta que me mató Agustín Si Sin los demás Puedo crecer No soy de pescar Pero explotaré la red Más de diez Horaces Vídeos míos Que te animan Tú no eres mi fan No, tú eres de mi familia